la televisión y las radio públicas, nada más. Presidente, nadie está en contra de usted y de su gobierno, porque sería estar en contra de México. Solo le pedimos que evalúe. ¿Qué le aporta más? Si una crítica inteligente, de buena fe y constructiva, o los lacayos que cuando usted pregunte la hora le respondan, la que usted quiera, señor presidente. Mire, se lo digo de todo corazón. Yo no creo que haya una AMPA periodística. A mí jamás nadie me ha hablado para decirme, hay una reunión en un lugar secreto, algún conciliábulo, para ver cómo perjudicamos al gobierno de López Obrador. O soy muy bruto como reportero, o no me toman en cuenta. Pero yo no creo. Yo incluso en esta famosa lista de treinta y seis, hay gente con la que he tenido verdaderos disensos y hasta confrontaciones intelectuales. Hago un trabajo cada semana. Usted ha estado en ese programa con un queridísimo colega, que es Sergio Sarmiento, con el que generalmente tenemos puntos de vista opuestos sobre muchas realidades, pero hay mucho respeto y eso creo que hace hasta más interesante el programa. Yo creo que hay que dialogar, hay que sumar, no hay que restar ni confrontar.